Hola, hola, muy buenas tardes, estamos aquí en 5 minutos para platicar compartiéndoles esta bella imagen de una plantita de papaya amiguitos, vean que hermosa ya está, sus hojitas bien bonitas amiguitos. Les voy a dar unos datos importantes del beneficio de comer esta rica fruta de papaya, es un excelente diurético para aumentar las defensas y estaremos más sanos y preparados para enfrentar la situación de pandemia con COVID-19 amiguitos. También mejora la salud de la piel y es un excelente antioxidante, previene las enfermedades cardiovasculares y aporta mucha fibra a nuestro cuerpo. De verdad si tienen algún espacio en casa no se pierdan esta hermosa oportunidad de sembrar una plantita o si les gustan también las flores pues también amiguitos. Ahora compartiré con ustedes una imagen de limones, plantita de limón amiguitos. Se nos recomienda consumir limón ya que es alcalino y con esta situación también les comentaba de la pandemia, es muy recomendable tomar abundante agua. El nombre de limón viene del árabe laimún que quiere decir fruta comestible, tiene una riquísima fragancia amiguitos. Vean las plantitas, ya están grandecitas. Actualmente ya se ha demostrado que el virus del COVID-19 causa coágulos de sangre en los vasos sanguíneos de los pulmones y en otras partes del cuerpo y esta situación es la que causa la reducción de la oxigenación. Hoy se sabe que a un paciente de COVID-19 le afecta no tan solo el virus sino la respuesta de su propio sistema inmunológico. Así que debemos de estar bien preparados amiguitos, con un cuerpo sano, comiendo frutas y verduras. Y al mismo tiempo pues nos damos la oportunidad de estar junto a la naturaleza amiguitos, es bien importante. Sigamos desde luego las recomendaciones de usar el cubrebocas, es bien importante cuidarnos todos. Sigo esperando sus historias a mi correo evaromina.hotmail, compártanme algunos comentarios, datos que me puedan ayudar a seguir saliendo adelante con mis plantitas sanas. Bueno, con esta bella imagen los dejo amiguitos. Nos vemos hasta la próxima, sean felices, bye.